hola mi gente youtube sean bienvenidos a este tutorial de cómo obtener todas las partes complementos y skins de rain super que fácil y sencillo lo primero que tenemos que ir a hacer es ir a conquista a torres del tiempo y en torres del tiempo esperamos que carguen todas las torres y tenemos que ir a la torre de la parte superior derecha en la cual tenemos que insertar exactamente la llave de colector de colector es esa llave extraña que él nos da en la cripta o en peleas nos la dan entonces tenemos que activar la torre poner la llave que nosotros estamos que la de colector que se llama aplicar per game esa llave la es la que necesitamos la definitiva para que tengamos todas las skins de cualquier personaje ya sea de un lado de escorpión de raiden de rey de rey de cualquier personaje de milina activamos dicha llave ok salen ahí un tiempo sale un tiempo para que se venza dicha llave sale faltan 59 minutos entramos a dicha torre del tiempo una vez activada correcto y seleccionamos a nuestro personaje que queremos y en este caso yo quiero rey activamos la inteligencia artificial con cuadrado si activada está la inteligencia artificial y tenemos que llegar y obviamente activamos la inteligencia artificial tenemos que usar lo que son los consumibles de vida porque me da pereza poner los aumentos entonces utilizamos los consumibles de vida y también el consumible de torre que se llama physical damage para lo que es hacerle más daño con un golpe físico correcto ahí está y los de vida perfecto si no quieren usar pues no ningún problema en persona demorar más esta es la forma más fácil de obtener complementos y skins de el juego completamente fácil no hay que enredarse mucho solamente tenemos que matar cuatro veces al tío colector cuatro veces nada más una vez que matamos las cuatro veces que ya van a ver voy a hacer un poco el proceso para que no se haga el vídeo tan tedioso y disfruten de todo esto porque la verdad es que cuando yo descubrí este truco este truco yo no lo había visto ni siquiera en youtube lo descubrí fue por mis propios métodos probando de cómo desbloquear parte de los personajes y lo logré lo logré y me ha funcionado gracias a este tú a este truco tengo exactamente más de 3300 piezas desbloqueada de los personajes y me faltan solamente las skins de la liga de combate entonces esto es súper importante este tutorial espero que no me copien el método ni nada de estas cosas voy a también acelerar otra vez el proceso para que se den cuenta que no es mentira es 100% real no es fake que me dan todas las skins completamente la gran mayoría y solamente lo que me queda es farmear para seguir obteniendo todas las skins de cualquier personaje ya sea rain pero en este caso estamos usando a rain ven e inclusive este método nos ayuda a desbloquear brutality fondos de pantalla fondos de cartas perdón y bueno super que fácil y sencillo definitivamente si no pueden cualquier cosa me preguntan y solamente tiene que tener la 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 llave de collector que esa llave la sueltan en peleas de torres del tiempo en batallas de la ida o en la misma cripta sueltan dicha dicha llave una vez que ya hemos hecho esto nos van a dar las recompensas como pueden visualizar en estos momentos que nos pueden dar una skin o una parte o un complemento del personaje que nosotros estamos actualmente haciendo que es rey y así desbloqueamos todos señores todos este es el truco que netherlands no quieren que sepan así de simple así de simple entonces volvemos a hacer el mismo bendito proceso pero esta vez vencemos la torre o sea la hacemos que se venza el tiempo que falta ahí nos dan una una llave de todo de suerte que para mí esa llave se demora mucho esta es la forma más fácil de hacerlo vencemos la torre activamos otra vez la torre activamos dicha torre nuevamente como les muestro otra vez presionó x para otra vez activar dicha torre que es la torre de aplicar los bergen una rebaja de colector que es la llave de colector activamos vencimos la torre otra vez se pone el tiempo seleccionamos el personaje que nosotros queremos y activamos la inteligencia artificial ponemos los consumibles de vida correcto y vamos a el consumible de toda la torre que daño físico activamos en los mismos consumibles y bueno volvemos a hacer el bendito proceso y eso es todo este es el proceso para poder tener todas las cosas del mortal kombat este truco es único señores y bueno espero que les sea de muchísima ayuda este truco especial como ven me van a dar la recompensa porque llámate cuatro veces al colector y les voy a enseñar cómo también en un futuro tener otro método no entonces si el vídeo les ha gustado no olviden pues comentar y suscribirse y toda la situación y cualquier duda ahí abajo está la caja de comentarios para que se si se quedaron trabajaban una parte yo les digo tienen que hacerlo así o no se preocupen que yo sí respondo todo comentario que ustedes me hagan y hasta la próxima no olviden comentar y tengo los mejores suscriptores del planeta bye no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.